¡Ay corazón! ¡No tienes ni idea! ¡No importa! ¿Por qué estamos hablando en español? Lo que yo me preguntaría es porque no tenemos tiempo ¡Cállate comer pueros! Podré comer pueros, pero también me como a Caido y tú no puta ¡Cállate! ¡Ruca se iba a llamar un micu primero! Así que tú solo eres un regazo para el nombre ¡Pero duda! ¡Hola chicas! ¡Cállate maricón! ¿Cómo llamas a mi hermano? ¡Come pueros! ¡No llame maricón! ¡Ah bueno! ¡Espera! ¡Ni por qué! ¡Por lo que estás en el grato! ¡Que hola que ves! ¡Tu cacho de latina! ¡Dicenlo simple! Quiero que sepas que si terminaste de ver este video Eres una persona estúpida cuya vida no sirve para nada Porque este video es una estupidez y sentido Así que tú, otra estupidez y sentido Eres capaz de mirarlo hasta el final ¡Ya me enojé! ¡Así que lárgate de aquí! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Te rompí los oídos? ¿Te rompí los oídos? ¡Qué triste! Lo siento Quiero que sepas que ahora me siento mal por haberte insultado Y que en realidad te amo ¡Ajá! ¿Entienden? Si te quedas a ver el video hasta el final Vas a ver este hermoso mensaje Si no, vas a sentir que tu vida vale una mierda ¡Lifehack!